Música Directo desde el sur hasta tu mesa, prepararemos unas clásicas churrascas. Estos son los ingredientes. 6 tazas de harina, un cubito de levadura fresca lefersa, un pan pequeño de manteca, una cucharadita de azúcar, una cucharadita de bicarbonato de sodio, una cucharada de sal y una taza 3 cuartos de agua. Lo primero es mezclar la levadura fresca lefersa con la harina. Incorporamos el resto de los ingredientes secos junto con la manteca y el agua. Amasamos hasta que logremos una masa suave, lisa y que se despegue del mesón. Dividimos la masa en dos porciones. Ovillamos, formamos las churrascas, y pinchamos con un tenedor. Ahora cocinamos de 5 a 8 minutos por lado. Para una mejor cocción, tapamos y dejamos a fuego lento. Recetas clásicas como esta churrasca y muchas más las puedes encontrar en nuestro fanpage. Atreves a pasar en casa. 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 ¡Gracias!